Música Vamos a aprender árabe Hola en árabe es Buenos días en árabe es Sabihul khay Buenas tardes en árabe es Sabihul khay Buenas noches en árabe es Sabihul khay And now we are going to learn árabe Hello is Ahlab Good morning is Sabihul khay Good evening is Sabihul khay Sabihul khay Good night Now we are going to learn árabe Hello is Ahlab Hello is Sabihul khay Good evening is Sabihul khay Good evening is Sabihul khay Good evening is Sabihul khay And now we are going to learn árabe ¿Cómo te llamas en árabe es? Me huwe ismukar Para masculino Me huwe ismukyi Para femenino Me llamo en árabe es Ene ismi For example Me llamo Farah Ene ismi Farah Incah tadda in árabe es Tasharrattum ma'rifatita And now what's your name in English? Me huwe ismuk For masculine For masculine And ma huwe ismukyi For feminine My name is Ele ismi For both masculine and feminine And finally Nice to meet you in English is Tasharrattum ma'rifatika In árabe Pour dire en français Comment tu t'appelles Pour un garçon On dit Me huwe ismukka Et pour une fille On dit Me huwe ismukyi Je m'appelle En árabe Enne ismi Par exemple Je m'appelle Nuludé Enne ismi Nuludé Enchanté En árabe On dit Neshalaf tud ma'rifatika Ou on dit Neshalaf tud ma'rifatika Uh huh Cómo estás En Kayfahaluka Para contestar Bien Gracias Se dice Bihay Shukra Uh Gracias Es Shukra Uh De nada Es Afwa Uh huh And now In English How are you En árabe Uh Es Kayfahaluka Uh Thanks Uh Good Thanks Uh Bihay Shukra And finally Uh Thank you In árabe Uh Shukra Uh You are You are welcome In árabe Uh Is Uh Afwa Si vous voulez dire Comment batye on dit Kalfahaluka Pour répondre Merci Uh Bien merci On dit Bihay Shukra Uh Merci En árabe On dit Shukra De rien On dit Afwa In árabe In árabe In árabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!